¡Vamos! 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 Estran vías de los llanos No es trambía ni llenada Que con el tronco del globo de lleno Que con el tronco del globo de lleno Que con el tronco del globo de lleno Se lleva una vela del tronco del globo de lleno Al llegar a tener... Encontramos una corva ahí Y llegamos a pano que está un poco más lleno Que con el tronco del globo de lleno Que con el tronco del globo de lleno y al llegar a afael esta hay una vuelta muy mala que es nuestro dentro de mi vida que me desaburría en soledad al llegar a los reyes descaminados trambié mucho y tropezó y por dentro de mi vida me quedó me desaburría en soledad hay que dar la vuelta y tirar por palizal que ya vamos por el caleón y al llegar al perellal llegamos al bailache que está un poco más llano y paramos en casa de amador vamos siguiendo hasta ya entradas y paramos en casa de margostina que con que tole 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 que to me tienes aburrida soledad y subimos al costón para ver que está un poco más tirón y a ver si vamos llegando a grau que con que tole 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 que to me tienes aburrida soledad y al llegar a que se nos acaba la vía entre Juan María de Tarra que con que tole 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 que tole me tienes aburrida soledad y she y se Gracias.